La responsabilidad y también lo que puede ser el primer partido para nosotros. La verdad es que estamos muy contentos de la forma en que venimos trabajando, de la forma en que se han estado dando las cosas. Yo en lo personal me he sentido muy bien. La verdad es que siempre lo he dicho y se lo he hecho saber al profe que tanto por derecha como por izquierda no tengo problema. Así que ya sea la decisión del entrenador por donde me tengo que empezar. Sí, así es. Cuando uno entra ya a la selección, sea de sparring o a las inferiores, el sueño es llegar a la adulta, poder ser un jugador importante dentro del plantel, sobre todo aportando y estando en cada nómina. Así que la verdad es que este es un sueño, jugar una Copa América, estar ya por comenzar algo tan importante como la Copa América. Así que nada, me siento muy tranquilo y muy contento de poder estar acá. Lo personal, como jugador, estamos acostumbrados a jugar tanto de local como de visita. Si bien deben haber muchos peruanos en esta ciudad, sé que también va a llegar gente del pueblo chileno a acompañarnos, a aportarnos también con su cariño. Y yo creo que ese no va a ser un factor. Al contrario, para nosotros ya entrar a la cancha cambia las cosas y puede pasar de todo. Va a ser un partido muy importante, va a ser un partido muy difícil, un partido trabado. Sabemos que un clásico siempre se vive al mil, tanto de la parte de ellos como de nosotros. Esperamos hacer el juego que ya de hace un tiempo venimos haciendo. Esperamos ser protagonistas y sabemos que va a ser duro, pero esperamos asumir esa respuesta. La verdad es que solamente nos hemos estado encargando de ver los videos de Perú ya estando ahora en Copa América. No hemos tenido la posibilidad de enfrentarnos. No hemos tenido la posibilidad de ver un partido completo de Perú. Pero la verdad es que no sé mucho, no podría explicarte si juegan bien, si juegan mal o sobre la táctica. La verdad es que me aparto un poco de eso. Como lo dije antes, nosotros nos estamos enfocando en lo que vamos a hacer nosotros, en lo que estamos preparando nosotros para con Perú. Y espero que podamos nosotros ser el protagonista de ese partido. Soy muy feliz, muy contento. La verdad es que quería estar cuando no salí la primera nómina del partido con Paraguay. Obviamente que me dolió un poco, pero sabía que era importante lo que tenía que hacer en mi club para estar acá. Y muy feliz me tomé esta nómina. Así que estoy muy contento de estar acá. Sí, la verdad es que todos sabemos lo que es Arturo. Para mí es el mejor de la historia. Podría tenerle compañero, para mí un agrado. Me ha ayudado bastante en el camarín. Cumplió el primer objetivo, que era clasificar a la segunda ronda de Copa Libertadores. Lo conseguimos, así que contento por eso. Y es netamente la decisión de qué le está acá o no del técnico. Eso deberían preguntárselo a él. Pero Arturo está contento, feliz y eso es importante para nosotros. La verdad que muy bien. Veo un grupo muy unido. Se está entrenando de muy buena forma. Creo que todos están dando lo mejor para llegar de buena forma al partido del viernes. Y de verdad que eso es importante. Creo que el grupo es lo más importante. Y creo que es un grupo muy unido. Y eso hay que demostrarlo el viernes. Yo creo que ir partido a partido. Sabemos que hay muchos jugadores nuevos. Pero aquí es importante lo que se ha hecho estos últimos tres partidos. Toda la gente está con mucha ilusión. Nosotros mismos. Creo que es muy importante empezar con el pie derecho. Y vamos a hacer todo lo posible para ganar el partido del viernes.